El reto de estar realmente orientado hacia el cliente es un reto mayúsculo para las organizaciones, sobre todo para las más tradicionales, como veis en nuestro caso en Correos, pero también para las menos tradicionales, para las más novedosas. En esto vivimos en una era de aceleración de la innovación, eso requiere estar en una adaptación al cambio continuo, con lo cual la única forma en realidad es tener todos los procesos en la organización orientados realmente al cliente. No es tanto transformación digital, sino realmente orientación al cliente. Y eso requiere de un liderazgo consistente, comprometido, para impactar todos esos cambios en la organización.